Parrilla Argentina, Alicia Moró de Justo 550, Puerto Madero. ¿Tenía una rival en frente? ¿Posible? Sí, no sé. Escucho, escucho que ella por ahí puede ser candidata a jefa de gobierno, así que puede ser. ¿Y usted cómo se prepara? Porque bueno, ahora ya está definido, ya está, Macri va a ser candidato a presidente, la jefatura porteña... ¿Está totalmente definido? Bueno, dijo, soy precandidato a presidente, dijo, ¿no? Bueno, si no lo sabe usted... Bueno, en realidad creo que el lanzamiento... Sí, está clarísimo que Mauricio tiene todo el entusiasmo y todas las ganas y toda la vocación de ser candidato a presidente. Y bueno, vos sabés, o sea, yo he sido la única creo en el partido que mantenía una idea de crecimiento más, no sé, más lento y por ahí de hacer más el partido a nivel nacional para luego, en 2015, que Mauricio fuera candidato a presidente. Bueno, igual me quedé muy sola con esa idea. Ya está, ya todo el mundo piensa adentro del partido que Mauricio tiene que ser candidato a presidente, me parece perfecto. Y además él está muy entusiasmado con eso y, digamos, uno tiene que también entender que quien asume la candidatura es quien debe realmente estar convencido de lo que hace, ¿no? Entonces, lo veo muy convencido y, bueno, sí, se abre obviamente la posibilidad de tener que discutir la sucesión en la ciudad. Sí, claro. Bueno, ahora, también respecto a la candidatura de Macri, yo dije, la semana pasada creo, bueno, hizo lo más fácil. Digo, lo más fácil es decir, voy a hacer la construcción política de esa candidatura va a requerir de un trabajo titánico, ¿no? Sí, sí, porque nosotros somos un partido que no tiene, digamos, tanta historia, obviamente, son siete años de construcción política, más allá de todo el éxito de haber llegado muy rápido a una jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, de haber hecho una gestión que yo creo que ha sido realmente muy superior a lo que se venía haciendo, una reconstrucción, digamos, de las... Dígame, dos cosas que usted crea realmente que la ciudad tomó un rumbo distinto o cambió cosas radicales respecto de la gestión de esa candidatura. Me resulta difícil decirte dos. Bueno, te dije dos arbitrariamente, alguna. Yo creo que realmente lo que pasó fue que el Estado se puso otra vez a trabajar y la política empezó a ser una política de servicio a la gente, digamos. O sea, hasta el 2007, los últimos años, el Estado de la ciudad no existía como un Estado que se ocupaba de la gente, sino como un Estado que se ocupaba de la política. Era una serie de grupos políticos repartiéndose con amigos los recursos del poder. Y la verdad es que no había gestión, no había servicios. Pero yo te diría que el tema de la seguridad, digamos, el haberse hecho cargo la ciudad por primera vez, después de 100 años en que la historia argentina no ha dado el nacimiento a una fuerza de seguridad, y hacerse cargo de eso y que Mauricio haya tenido la valentía de formar una policía porteña y que hoy ya tenga, al año de su nacimiento, 300 arrestos hechos y que en los barrios donde está la gente se sienta más confiada. Y eso me parece un logro enorme porque además va acompañado de otros temas, ¿no? De una academia que lo forma, de una academia que además lo forma como debe formarlos, no con esa fantasía y ese fantasma de la policía... El Salvador, los cursos de El Salvador. Sí, sí, esa barbaridad, esas bestialidades, digamos, porque son bestialidades las cosas que dice el Canciller. Yo realmente no puedo entender cómo se puede desde ese lugar de responsabilidad de representar al Estado Nacional frente al mundo decir semejantes bestialidades. Además es Canciller, no Ministro de Seguridad. No, no, pero una cosa, bueno, no tiene ninguna explicación, me parece un disparate, pero lo que digo es ese plan de seguridad, esa academia, esa formación que además está absolutamente ligada con los derechos humanos. Una primera comisaría, esto es muy importante, Eduardo, la primera comisaría que la policía metropolitana tiene en la Ciudad de Buenos Aires tiene una fiscalía dentro de la comisaría y eso es hacer progresismo de verdad. Porque eso implica que el ciudadano puede ir, o sea, que termina en una comisaría, está con la tranquilidad de que está la justicia también adentro. Y eso lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hizo este gobierno. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Y después hay otro tema que me parece que es muy importante que tiene que ver con la recuperación del espacio público. Se ha recuperado entre parques, plazas, lugares que estaban absolutamente derrumbados y que eran muy peligrosos, incluso por el tema de la seguridad, alrededor de 80 en estos tres años de gestión. Y bueno, y así te podría decir que en el tema de educación, la brecha de colegios privados y colegios públicos, cuando vos le pones inglés a los chicos de la escuela pública que no tenía inglés y entonces achicas un poco la brecha, y le pones internet y les vas a dar una computadora a mitad de este año, cada uno va a tener su computadora, también achicas la brecha. Entonces me parece que se han hecho cosas realmente importantes. Y bueno, eso da mucho empuje para querer hacerlas a nivel nacional. Y sobre todo porque además Mauricio está convencido de que esta ciudad, como estamos convencidos todos, no tiene posibilidad de solucionar de fondo los problemas más grandes, digamos, la del tránsito y transporte, más allá de todo lo que hemos hecho y hemos avanzado en que los colectivos tengan mejores posibilidades de transitar y entonces la gente bajó un 26, o en algunos lugares un 30% del tiempo de su viaje, lo que fuera. Lo cierto es que los temas estructurales los tenemos que solucionar con la Nación y con la provincia. Entonces, bueno, ese entusiasmo por decir, vamos por el gobierno nacional, por el de la ciudad y por la provincia, y vamos a hacer lo que corresponde, bueno, es grande. Ahora, ¿y qué imaginariamente, suponiendo que termina siendo jefa de gobierno porteño, qué le cambiaría a Macri? ¿Qué le cambiaría a lo que viene haciendo Macri o a lo que no pudo hacer Macri? Sí, más que cambiar, yo te diría que en realidad la política, me parece que es muy importante que sea de continuidad, justamente, ¿no? A mí me parece que cuando uno mira ciudades del mundo que han transformado muchísimo, en pocos años, su vida, la vida de los ciudadanos, que en definitiva se trata de eso, por ejemplo, que no haya inundaciones, otra de las grandes obras del gobierno que nunca nadie la quiso hacer porque como tardas cuatro años en ver el resultado, no es una obra electoralista, entonces todo el mundo se hacía el tonto, ¿sí? Bueno, nuestro gobierno asumió eso y en el 2012, si Dios quiere, está terminada la gran obra, que es una obra que es de las más grandes de Latinoamérica, entonces creo que lo que hay que hacer es darle continuidad y darle continuidad, obviamente, con la ventaja, para el segundo mandato, de que las cosas de base y las más difíciles ya se hicieron, entonces por ahí el lucimiento que puede tener la segunda gestión es mucho más que el de la primera, porque vos pusiste los cimientos que son los que por ahí son más difíciles de ver y de tocar, entonces yo la verdad que tengo mucho entusiasmo con eso y creo que además hay una posibilidad de hacer mucho, mucho todavía en el tema de la cohesión y la inclusión social, copiando, entre comillas, adaptándolos, obviamente, algunos modelos como el de Medellín, que logró que barrios que eran absolutamente imposibles de transitar, que eran basurales, que eran lugares absolutamente tomados por el narcotráfico, terminaran siendo lugares en los que hoy hasta el turismo va a ver qué lindas cosas hay, centros culturales y gente muchísimo más dignificada, entonces bueno, creo que hay que trabajar mucho eso. ¿Cómo se lleva y cómo se va a llevar con Rodríguez Larreta? Me llevo bien, me llevo bien, hay todo un mito me parece así con esa competencia. No, yo le pediría que no diga que inventaran los periodistas. No, 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 hay una competencia, pero hay como una, yo creo que hay como una cosa así de ojalá que se peleen, ojalá que se lleven mal. La verdad es que no nos llevamos mal, hemos trabajado juntos siempre desde el inicio del partido, estamos desde el inicio de los dos y tenemos perfiles muy distintos, entonces nos hemos complementado, hemos trabajado cada uno en su área y con su gente o con sus equipos y seguiré trabajando con Horacio, digamos, le toque a cada uno el lugar que le toque. Yo pretenderé ser la candidata a suceder a Mauricio, él también lo pretende, lo decidiremos en conjunto en el partido, también teniendo en cuenta obviamente la opinión que la gente va teniendo sobre este tema, porque uno en la política trata de representar obviamente lo más que pueda a la gente, pero nos llevamos bien para trabajar, o sea, somos distintos, pero nos llevamos bien para trabajar. Dígame, usted decía recién cuando hablaba del desembarco del PRO en la ciudad, volver a hacer cosas para la gente, a la gestión para la gente, ahora el PRO quiere dar un salto cualitativo, ir a una, ¿no le falta un poco de política al PRO? Bueno, yo creo que nosotros, si querés que yo te diga la autocrítica más grande que yo nos hago... Me encantaría escucharla. Que yo nos hago, no, de verdad, es que nosotros evaluamos mal la cantidad de trabas y obstáculos y nuestra propia capacidad en lo político, la evaluamos mal y generamos expectativas, y nos pusimos nosotros expectativas muy altas al comienzo, que nos pegó un cimbronazo en los primeros dos o tres meses de gestión, muy fuerte, muy fuerte. Ese cimbronazo nos hizo, digamos, a mí me parece que nos hizo tomar conciencia de la importancia que tenía asumir esas herramientas de la política y no solo de la gestión más tecnocrática, y hoy yo te puedo asegurar que la madurez de este equipo en términos de política es muchísimo mayor a la que teníamos hace tres años. E incluso creo que sumando acuerdos que hay que hacer, porque el PRO necesariamente tiene que hacer acuerdos, como creo que lo tiene que hacer cualquier otro partido, creo que se puede hacer una presidencia muy política, muy política del 2011 al 2015, porque es la presidencia que hace falta en la Argentina, porque es la presidencia que, a ver, ¿qué necesitamos los argentinos hoy? Tenemos una potencialidad enorme, tenemos recursos espectaculares, tenemos una oportunidad en el mundo, ¿qué necesitamos? Seamos un proyecto que sea de todos, un proyecto que nos acuerde en algún punto y nos enganche a todos. Y eso es una presidencia política, es la convocatoria, es la pacificación, es el tirar para adelante serenando los espíritus, digamos, y tratando de tener un proyecto entre todos, es dando lugar a los demás. Y yo creo que Mauricio es un tipo muy abierto, es una persona que escucha mucho, es una persona que tiene esas condiciones, y me parece que tenemos una oportunidad muy buenísima desde el PRO. Gracias, Michetti. Gracias a vos. A la vuelta estamos hablando con el senador Rubén Giustiniani. Gracias.